¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer, fíjate que yo estaba de chismoso en un streaming de Michael en Twitch Y estaba, mira, ya llegó aquel Y estaba escribiéndole, no me acuerdo que ya le comenté algo Y en el chat la gente estaba preguntando Cuando le dijo el que estaba yo ahí, alguien le preguntó ¿Van a tener los monitores? No sé qué, le puse ¡Sí! Aquí estarán los monitores Red Dragon Porque están muy esperados por la gente, ¿eh? ¡Michael, cómo te encuentras, Michael! ¡Bienvenido! ¡Respire, respire! ¡Gracias, chicos! ¡Qué carrera! Salir de Cartago, viera cómo está la pista Desde Cartago, impresionante Pero bueno, aquí estamos ¿Cómo están, chicos? ¿Ustedes? ¡Buenísimas! Muy bien, Michael Estábamos contando a la gente que Ayer en tu, en tu, este, que nada de chismoso Yo en tu, en tu... Ahí te vi, ahí te vi de incógnito De incógnito Este, y no podía escribir porque no tenía cuenta, güey Ahí tú no me dejabas escribir en el chat Ah, con razón Pero bueno, chico, buen tío El chiste es que hay preguntaron de inmediato por tus monitores, ¿verdad? Por los monitores Red Dragon Sí, alguien preguntó que se los íbamos a tener hoy Porque están muy esperados, Faris La gente estaba esperando sus monitores Y hoy los vamos a abrir aquí en vivo Y yo personalmente, digamos, como siempre había visto Que la marca hace periféricos Hemos visto mouse, teclados, headset, mousepads Stands y ahora monitores La verdad es que hasta eso está increíble Muy, muy bien Una marca muy accesible Buena calidad y muy buen precio Exacto Eso es lo importante Eso es lo bueno, eso es lo bueno Ahorita lo vamos a comentar un poquito más Por si les interesa Porque sí, la verdad es que están muy económicos Y tienen buenas prestaciones Ahorita los vamos a conocer Y bueno, gente Vámonos de volada Como dirían con las noticias Gente, pasó algo Pues muy genial Ya hasta que por fin Se da el lanzamiento De la tarjeta gráfica La muy esperada Bueno, varias de las muy esperadas De Intel La tarjeta Intel Arc A380 Veanla ustedes ahí Se lanzó en el mercado chino En horas de la madrugada Del jueves de la semana pasada Para nosotros Y ahí la tienen Vean ustedes Oigan, a los chinos siempre les dan Lo mejor de primero Más o menos La democracia no Bueno, la democracia no Pero vos te metes allá Por ejemplo A ver los juegos de celular Que tiran en China A la madre Pero son los que vienen aquí Saliendo como dentro de 3, 4 años Unos gráficos Unos juegazos Y uno dice ¿Pero cómo? Perdón Faris Continúe usted con la tarjeta china Aprovechando eso que decís Michael De hecho yo me puse a investigar De por qué China Y es que en China El mercado es muy vasto A ver Allá hay muchísimos cafés Internet Y esta Este tipo de tarjeta gráfica Claro No es una tarjeta Vamos a ver Como de gama alta Es como una tarjeta Para videojuegos Como League of Legends De hecho es una día bajita Digamos Exacto Una día bajita No es como nada destacable ¿Cuál es su equivalente En Nvidia o en Sería como una 1050 en Nvidia Como una 6400 6500 en AMD Más o menos Es bajón Sí, es bajita Como de los eSports Pero como dice Faris Para eSports Para eSports Para eSports Sí, sí, sí Para Overwatch Overwatch 2 Que es lo mismo que el 1 Nada más que con un 2 Después está League of Legends Es con sombrero, ¿no? Pero tiene sombrero Así es eso Exactamente Pero sí, sí O sea, cumple Pero basiquita Por eso es que no se le ha hecho Mucho bombo Mucha bulla Porque pues es algo Como que Ah, bueno Eso lo hace casi que una APU De AMD Entonces como que tampoco Pero para probar Está bastante bien Sobre todo el tema De compatibilidad con drivers Es algo que Lo que se tiene que tener Mucho cuidado Vos puedes sacar una tarjeta Pero si no tiene buenos drivers Pues mejor no la saques Toño Faris ¿Y ya hay fecha para América? Por el momento No así Como que una exacta Por lo mismo Porque han estado Como muy fluctuantes El tema de las fechas Pero ya la vemos venir En cualquier momento Por acá Y para que sepan También el precio Un precio aproximado La manufactura en sí Se dijo que El precio estándar Iba a estar entre los 153 dólares Ese es el precio Que la empresa A la hora de sacarla Al mercado Es el que sugiere Pero para que sepan En el mercado chino Pues ya andaban Alrededor de los 600 dólares Por ahí Para que se den una idea Y yo siento Que son momentos Ya para ver Esta tarjeta Acá en el mercado Americano Más cerca de nosotros Está bastante interesante La verdad es que Es una tarjeta Accesible Bastante accesible Por lo mismo Porque no está pensada Para ser una gama Súper alta Pero ahí está Ahí la tienen Ya podemos ver el diseño ¿Qué les parece el diseño? ¿Cómo la ven así? A primera vista Mira después de las bellezas Que hemos tenido aquí Estas 30, 90 ¿No? Y eso Se ve muy básico Esa está mejor Sí, nada más que hay un problema Está en chino Es peor Se ve mejor, ¿no? Enfriamiento es peor Porque estas Las que llaman de Bueno, no están de turbina Porque es un poco grande El abanico Pero es único Es decir, enfría peor Claro El otro tiene dos Esta enfría peor Pero se ve más bonita Sí, se ve más bonita Pero digamos que no es fuerte El diseño De la gente de Intel ¿Verdad? Sí, Intel es como Sí, sí De hecho también en enfriamiento Para CPU son horribles Y son los mismos de hace Desde que yo me acuerdo Sí, sí, no es lo suyo Sí, pero bueno Y usan el mismo azul Ahora que ven Sí, sí Pero bueno, ahí está entonces chicos En cualquier momento La vamos a ver por acá En el mercado de América Y ahora nos movemos A la siguiente noticia Esto está bastante interesante Yo creo que hace unos 10 años O un poquito más atrás La gente no se imaginaba Una alianza de este calibre Y resulta ser que Estados Unidos Y Japón Hacen una alianza Para empezar a manufacturar Chips De 2 nanómetros Tecnología de 2 nanómetros Ahí está la noticia Es una noticia La verdad ya Vamos a ver No es reciente Pero sí se me fue Decírselas En el programa pasado Esto porque Quieren ya ser Competidores De la pues Compañía taiwanesa TSSM Si mal no recuerdo Son las singlas De la compañía taiwanesa TSMC TSMC Perdón Sí, ahí está Que es la que ha estado Dominando el mercado De los chips Ahora no Pues Japón Y Estados Unidos Hacen ahí las Pases que ya en realidad Ya existían Y dicen que se van A poner a fabricar chips Está bastante cool Me gusta Para el 2025 También ya no es tanto Está a la vuelta De la esquina Prácticamente Pero una alianza Entre Estados Unidos Y Japón Después de que le mandaron Aquel bombazo Pues no es tan No es tan Un poco fiable A ver si a mí me mandan Un bombazo Yo hago lo que usted quiera Se me pide Bueno, dos bombazos De hecho Se me manda un par de bombazos Yo hago lo que usted quiera Compadre No se preocupe por eso Pero lo importante Aquí es que Justamente se rompe Ese monopolio Fuertísimo Que tiene TSMC De que todo lo fabrican ahí Y si TSMC no da abasto Pasa lo que pasó este año Y el año pasado Que no hay Equipos No hay Playstation 5 No hay Series X No hay Tarjetas de video No hay Ryzen Etcétera Etcétera ¿Se acuerdan que la vez pasada Les dije Que un muchacho Tenía un Ryzen 3300? Le dije Cuídelo Eso no se consigue Es porque TSMC Se quedó sin poder fabricar Más de esos Porque solo ellos lo hacen Samsung fabrica chipset TSMC fabrica chipset Intel fabrica chipset AMD ya no fabrica Cerró sus fábricas Apple Pero Apple también Le fabrica TSMC También Sí, ¿verdad? Sí, exactamente Entonces O sea, todos se lo están tirando A ellos Una de las empresas Que más bien Les tuvo que haber ido En este tema de la pandemia Junto con Netflix Y la competencia Siempre es positiva Para nosotros Como usuarios Siempre se pone a la competencia Ya veremos Qué tal sale Veremos qué tal sale Pero sí está muy bien Está muy bien No entiendo por qué Estados Unidos No se ha hecho Sus buenas fábricas O sea, no sé No sé Creo que sería carísimo Producir en Estados Unidos Chips, güey Puede ser Con esos sueldos mínimos Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Que ellos busquen Mano de obra barata Sí, claro Lo raro es que China Bueno, China sí China sí ha hecho Algunas fábricas Pero para mercado local Porque en China Pues fabrican Sus propias Tarjeticas Sus propios CPUs Que por ahí No sé si sabían Pero AMD le vendió Algunas patentes De Ryzen a China Para que fabricaran Sus propios CPUs Y ya lo han Estado haciendo Y lo han estado Haciendo bastante bien Tienen su Google Tienen su Google Tienen su YouTube Tienen su propio Facebook Todo Todo, todo Son tantos Que pueden tener Su propio todo ¿Te imaginas a la Faris China Al Michael Chino Y al Roa Chino? Sí Me imagino como el capítulo De los Simpsons Exactamente Con unos ojos Del Extreme Tech Show De allá ¿Cómo será? Sí, sí, sí ¿Cómo será el Extreme Tech Show De allá? Sí Podría ser muchas bromas racistas Pero no Sí, sí, sí Me pasaron como veinte Por la cabeza Pero no Sí, dije no Hoy no me siento Con ganas de No nos van a cancelar hoy No, hoy no Hoy no es el día, gente Pero sí De hecho Ahora que lo dicen los chicos Pónganse a buscar en internet Todas estas marcas Que son meramente chinas Y se van La van a pasar bien Van a haber bastantes curiosidades Ahí en internet Pero bueno, gente Ahí estaba esa noticia Entonces De la alianza Entre Estados Unidos Y Japón Esperemos que esto sea Bastante bueno Para los que Necesitamos Que bajen un poquito más Los precios Y ahora, gente Otra buena noticia Esto yo lo veo Como una muy buena noticia Resulta ser que En el mercado europeo Los precios De las gráficas Están alcanzando Precios que nunca Habían sonado antes Todavía más bajos Que hasta el mismísimo Precio de fábrica Y esto se ve En este cuadro Que tal vez Si Dani Me ayuda A bajar un poquitito Si quieres le das Click A la imagen Tutoriales con Faris O si no Dale Ahí está No sé si se puede Ahí está Perfecto Ahí están las fechas Abajo están las fechas La fecha más caótica Fue para el mes de mayo Del año pasado Donde los precios Simplemente volaron Estaban sumamente caros Pero Como pueden ver Ya para Estas fechas Están bastante bajos De nuevo Esto es para el mercado europeo Pero algo muy similar Se puede estar viendo Ya está pasando Se meten en este momento A la página de Extreme Tech Van a ver los precios Ya Ya bajaron En nivel general Recuerden que eso no son Caprichos de las tiendas Es que están carísimas En todo el mundo Exactamente No es que quieran Ganar mucho dinero Pero ya Ya están los precios De hecho si se fijan En el historial Bueno no sé si existe Ese historial Pero si alguno lo recuerda Justamente en mayo Junio Julio del año pasado Los precios estaban Híjole Casi al doble De lo que están ahorita Pero a nivel mundial Incluyendo por supuesto Extreme Tech Y ahora están muy baratos ¿Y a qué se debe eso Faris? ¿A qué? No te estoy preguntando Yo estoy No pues gente Resulta ser que ya no hay escasez Ya hay ¿Cómo fue que nos dijeron La semana pasada? Restock Bueno gente Ustedes entienden Exactamente Ya hay restock De tarjetas O sea ya no No se está sintiendo Tanto esa escasez Ese pico alto Que ustedes ven ahí Para ayudarle un poco A Michael Con el tema De cuánto subió Era un Hasta 300% Del precio De lo que había subido Entonces de verdad Era caótico No va a pasar Con todas las tarjetas Que están alcanzando El precio De manufactura No son todas las que Están por debajo De ese precio Pero si ya en Europa Se están encontrando Precios hasta por debajo De lo que era El precio de manufactura Esta gráfica es para La Radeon RX 6000 Y para la GeForce RX 30 Series 30 Este es el gráfico Que estamos viendo Pero ve la diferencia Sí, claro Sí, sí, sí Bajaron Te voy a decir Por qué bajaron Alguien me dijo Te voy a contar algo No le digas a nadie Pero no me acuerdo Quién me dijo eso Entonces ojos que no ven Corazón que no siente No, fue alguien De estos grandes De Intel De Amedo De Nvidia No me acuerdo Quién fue Así que no importa Me dicen Vean lo que pasa Es que el año pasado Y el año este pasado Con la pandemia Todo el mundo Estaba comprando Todo el mundo Estaba comprando Y entonces las desarrolladoras Empezaron a producir Y producir Y producir Y producir Como locos Como locos Como locos Como locos Y en 2021 Cuando ya empieza la gente A regresar a las clases A regresar a sus oficinas Habían casas Donde compré Ya me acordé Quién me lo dijo Bueno, muy tarde Habían casas No digas No, no Es decir Habían casas Donde compraron Hasta tres o cuatro computadoras Porque los chiquillos Tenías tres hijos ¿Cómo haces? Si tienen clases Todos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos a clases Volvemos a oficinas ¿Qué haces con tres o cuatro máquinas En tu casa? Las empiezas a vender Entonces la gente Lo que está haciendo Es que está comprando Partes De segunda Para las casas Digamos Para la gente que no tenía Y ya no están comprando Piezas nuevas Porque en el mercado Porque en el mercado Está inundado De piezas De segunda Y a eso se suma El hecho De que la minería En este momento Está pésima Por el suelo El Bitcoin está bajísimo El Ethereum está bajísimo Entonces no vale la pena En este momento Ponerse a minar Durarías casi dos años Para recuperar tu inversión Lo cual no tiene Absolutamente ningún sentido Antes la recuperabas En dos a tres meses Lo cual era genial Entonces Los mineros O la gente que mina Que antes compraba Igual el año pasado Y antepasado Tarjetas de 5 en 5 De 10 en 10 Las que pudiera Pues tampoco están comprando Entonces Nvidia Y AMD Hicieron La cantidad de tarjetas Que pudieron Y las tienen En sus bodegas guardadas Y por eso Tenemos este tipo De campañas Como la de Nvidia De que ya bajamos El precio Y que volvimos Al inventario Porque necesitan Deshacerse de ese montón De tarjetas Y no las bajan De precio Es decir Si tienes ese montón De tarjetas ¿Cómo haces? O las regalas O las sorteas O las vendes baratas Entonces las están vendiendo baratas O sea no hay otra Y por eso es que no estamos viendo Tarjetas nuevas Por ejemplo La de Nvidia Las atrasaron ¿Por qué? Porque que hacen Sacando nuevas Y tienen las viejas Ahí también Eso fue lo que pasó Bendito sea Dios Eso fue Ya nos alcanza Esa es la explicación Del restock Más bien Ya nos alcanza No pero está Está buenísimo Si tiene todo el El sentido del mundo Gente Y bueno Ahora finalmente Noticias de videojuegos La semana pasada Específicamente El jueves Se celebró El 25 aniversario De Final Fantasy 7 Por ahí teníamos Un anuncio De todo este especial Que le hicieron Una transmisión especial De hecho Y finalmente Nos muestran La segunda entrega Del remake No tercera entrega Perdón Porque ya estaba Es segunda Y donde sale Yuffie ¿Qué era? Es que solamente Eso era como un DLC ¿Verdad? Está Sí Solamente está el 7 Remake DLC Y ahora viene La segunda parte Exactamente Y salió el Crysis Core Que se llama Revert Creo que se llama Revert opción El remake exactamente Revert Justamente como acaba De decir Michael También anunciaron El remaster De Crysis Discord Donde vamos a ver A Zack Ahí los inicios De Zack Y Cloud Que es bastante bueno Ese juego Hay mucha gente Que también Lo disfrutó muchísimo Creo que estaba Para PSP Si mal no recuerdo Exactamente Así que ahí está Gente Estuvo en promoción En Steam Tuvo no sé cuánto Descuento No sé cuánto De rebaja En Steam Por si lo aprovecharon La semana pasada Y pues ahí está Para los fanáticos De Final Fantasy 7 Ahí lo pueden ver Y ya está en Steam Está en Steam Sí porque no estaba Ya lo sacaron en Steam La semana pasada Y solo estaba en Epic Entonces ya el que lo quiera jugar El Final Fantasy 7 Está en Steam El remake ese Que se mantiene exclusivo De PlayStation todavía No es el remake Ya está en Epic Y en Steam El remake ya Ajá Sale después Sale después Hasta mucho después Probablemente un año después Tal como pasó con la primera parte Exactamente Entonces si el que le gusta Final 7 Pues por ahora la opción Sería Play 5 Comprarse en Play 5 Para jugar la segunda parte Del remake Exactamente Pues ahí después Tendrán que esperar Para poder jugarlo en PC Y para finalizar Las noticias Fall Guys Ya está gratis Gente En todos lados ¿Verdad? Ya está gratis Ya está gratis Ya lo pueden descargar A partir de hoy Está completamente gratis Así que ojalá que la pasen Súper bien Con este Battle Royale ¿Es Cross Platform? Sí Ah, está increíble Entonces Carlos me estaba diciendo Lo estaba intentando jugar A saludo en Switch Y me dijo que no podía Porque estaban caídos los servidores Están caídos Sí, hoy están caídos Creo que la gente Que lo tenía en Steam Si puede jugar Yo pude jugar hoy Todo el día prácticamente Pero los nuevos Los que lo están descargando Por primera vez Por medio de Epic Atorados Están atorados Y vamos, mañana jugamos Yo mañana voy a hacer Un tornado en mi Twitch Perdón la publicidad Por si quieren llegarse a mi Twitch Al que gane tres coronas Le regalo el juego Que quiera Pídanme el que quiera Le regalo El que sea El que sea Que cueste menos de 60 dólares 60 máximo Esto está cool Se van a armar Casi cualquiera Por si quieren llegar Empece casi cualquiera ¿No? Empece con 60 dólares Y compras el juego que sea Sí, sería una edición Muy especial De algo raro ahí Pero sí, sí Entonces lléguense mañana A mi Twitch Por si quieren Pasar un ratito bonito A las 7 horas local Ahí está Buenísimo Y esas eran las noticias Que les traía El día de hoy, gente Las Faris News Michael, ¿qué es eso Que te tapa? Es un Es un magnífico auto ¿Te acuerdas? Sí, claro Nuevo de paquete Todo sojiante internacional Como usted lo deseaba A ver Tenemos Están viejos Todo el mundo se ríe Aquí El que se ríe está viejo Tenemos un monitor GM24H3G De la marca Red Dragon Modelo Quartz Rola le va a ser el Red Dragon Michael Wow No escucharon mal Monitores Red Dragon Alguien puso ahí Yo tengo Dijo alguien ahí en el chat Yo tengo fuente Gabinete Mouse Teclado No sé qué Red Dragon Estaba diciendo a alguien ahí No me acuerdo Cómo era que se llamaba Red Dragon Boy Red Dragon Boy Solo le faltan las alitas Salco padre Está muy bien Y Yo no 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 sé por qué lo escriben pegado Red Dragon Con una sola D, ¿verdad? A mí siempre me gusta trabajo también Red Dragon Es parte de la marca Es parte de la marca Muy bonita la etiqueta Aquí, mire Que igual te hay que dar en su mano Dice chiquito Está muy bonito Pero muy barato De ahí, compadre ¿Cómo? ¿Qué? Exactamente La mejor combinación de la vida ¿Qué más querías? Son buenos Dice Kuber Son muy buenos Chicos Vean No solamente me crean A mí o a nosotros Como que nosotros Siempre les hablamos Con la verdad Pero es que hay mucha gente Aquí en el país Que ya ha comprado Dos monitores Y están muy, muy, muy contentos ¿Cuánta gente se ocupa Para sacar un monitor De una caja? Entre dos no podemos todavía Pero ya vamos ¿Sabes? ¿Sabes? Porque me da miedo que Exacto, Faris Ah, mira, ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, Faris Ahí está Lo logramos, Faris Buenísimo Ahí disculpen sus oídos Por favor Bueno La base Ah, muchas gracias Treve Están diciendo Feliz cumpleaños Para Roa Feliz cumpleaños Cumpliste Muchas gracias El diecisiete Sí, la semana pasada La semana pasada Pero muchísimas gracias Muy bien Gracias, gracias, gracias Tuve la oportunidad Les voy a contar otro chisme Les voy a contar otro chisme Lo bueno de estar en esta industria Es que uno sabe todos los chismes Todos El chisme es el siguiente Yo creo que vos estabas conmigo Estábamos en Las Vegas Vos fuiste a Red Dragon A Red Dragon, claro Sí, sí Entonces estaba yo con Roa Que nos presentaron como a Don 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 Sí A Don Red Dragon Don Tao Pai Pai Don Tao Pai Pai Fuimos a ¿En serio? Claro, era Don Tao Pai Pai Sí, sí Fuimos a Estábamos allá en Las Vegas Entonces en el CES Vieron qué cool Y fuimos a Red Dragon Que tenían el teclado más grande del mundo Por cierto No sé qué, era una locura Sí, sí Y entonces estábamos hablando con el señor Y yo le dije al señor Ahora sí, lo vi a los ojos Y yo le dije Dígame una cosa Al más, más, más De Red Dragon Que estaba ahí Roa era mi traductor Roa, ¿cómo podemos traducir? Dígame una cosa Al chino Porque esto es una empresa china Este, a chino ¿Cuántos años hemos sobrevivido Haciendo este tipo de cosas? Todos Michael, todos Nosotros no nos cancelan No nos cancelan Oye, ahora es en las fiestas Es peor la cosa Pero bueno A ver, yo le digo al señor Señor, ¿por qué Red Dragon Hace productos tan buenos? Realmente son buenos Ajá Pero son tan baratos Y me dice el señor Vea, le voy a decir una cosa Y no le diga a nadie Me dijo el señor Pero usted sabe que yo Yo no tengo filtro Yo soy muy transparente con ustedes Y me dijo Vea, nosotros Somos dueños de las fábricas Me dice el señor ¿Usted ve esa marca que está allá? Y estaba la marca MSI Al otro lado Me dice Nosotros les fabricamos las cosas a ellos Entonces Red Dragon Es el que le fabrica Y me dijo Y así como esa marca Hay muchas otras marcas más Así como Red Dragon Le fabrica a MSI Porque él me lo dijo El propio señor me lo dijo Pues también le fabrica Muchas otras marcas muy reconocidas Entonces ellos Son los dueños de las fábricas Que le fabrican Valga la redundancia A otras marcas reconocidas Son muy baratos Porque son los dueños De la bola Y son muy buenos Porque le hacen los productos A marcas muy reconocidas Así que ese es el secreto De Red Dragon Ellos Son los dueños de la bola Como les estoy diciendo Por eso pasa lo que pasa Con estos productos Que son muy buenos Y son muy baratos ¿Ok? Usted puede contratar a Red Dragon Y decirle Vea yo quiero que me le ponga Que me le ponga ahí En lugar del logo de Red Dragon La marca PC Master Y te lo hacen a la medida Pero te van a cobrar Así como le cobran a MSI O a otras marcas Y eso por supuesto Que va a incrementar el precio Pero ellos Como son los fabricantes Directos Los dueños de la fábrica Por eso es que los hacen Los productos tan baratos Muy bonito Curvo 24 pulgadas Este ¿Verdad Michael? 24 pulgadas Panel UVA 144 Hz Vamos a ver las especificaciones ¿Dónde está la cajita? Por favor la cajita por ahí Que no las con que la muestran por aquí Ahí está Michael Mira son 144 Hz Adaptive Sync Game Mode Eye Saver Que imagino que es una cuestión De iluminación Para que no te lastime La vista Antiluz azul ¿Qué es lo que? Ambient Lightning Y sí Era un 24 pulgadas 144 Hz Dice Dark Yo pongo las manos al fuego Por esa marca Es que les digo O sea La marca habla por sí sola Aquí en el país Fuimos de la primera empresa Que trajo esta marca Fuimos Bueno aquí en Streamtech Nos gustó mucho Les digo Mi teclado es Redragon Este Me gusta mucho Es bastante bueno Y pues sí Lo hacen bastante bien Si van a comprar de esta marca No piensen que porque O es china O porque es muy barata Les va a salir mal No es el caso Creo que es la excepción A la regla Es justamente esta marca De Redragon Este monitor Como dice el ROAD De 144 Hz Es curvo Ojo que interesante Curvo 144 Hz El panel es VA Ya saben que es un muy buen panel Para tema de contrastes Es el mejor panel Para tema de contrastes Y al ser de 144 Hz La La ¿Cómo se llama? La Input lag Mínimo Que vamos a tener De aproximadamente A ver Vamos a sacar la cuenta Apoyos ROAD ¿Cuánto es? Es 1 entre 144 144 No No, 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 no 1 por 144 Al revés 1 entre 144 No 144 entre 1 Es diferente 1 entre 144 Es 0.69 Pero la actualización De las pantallas Se hace A la mitad Entonces eso sería Entre 2 El input lag mínimo Que te ofrece Un monitor De 144 Hz Es de 0.33 0.34 milisegundos 0.34 milisegundos Como mínimo Ya después depende De la El trabajo que le dé Digamos la marca O la pantalla A la imagen Pero es un input lag Muy muy bajo Yo calculo que este puede andar Entre 4 y 5 milisegundos De input lag Ojo que es input lag No es cambio de color No es grey to grey Este debe tener un cambio de color De un milisegundo apenas Lo cual es espectacular Lo que le acaban de encontrar Faris que está buenísimo Para guindarlos Claro Mira el jersey A un lado Siempre andas viendo Donde chingado lo pones Exacto Para los que no tienen Esto es una salvatanda Totalmente Está muy genial Bonito Siente bien El material siente muy bien Les digo Es un monitor Bastante económico Pero luce más caro La verdad es que luce más caro De lo que es ¿Verdad? De nuevo Es un monitor económico No, no es un monitor de lujo Ni mucho menos Pero se ve más Se ve más caro Se ve de más calidad De lo que De lo que estamos acostumbrados Por el precio Exacto Voy a meterme a la página Para ver si puedo encontrar El precio por ahí Para los que se están Tenemos algunas preguntas Dice Yo quería uno de esos Pero hasta ahorita llegaron Y me compré un MSI El año pasado Pues básicamente Lo hizo la misma empresa Así que está tranquilo Compadre La misma calidad Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué tengo que hacer Para que me patrocinen? Dice Carleto Pues manda un correo Compadre Con lo que sea para hacer Para ver qué hace Ya le buscamos a Comodo Tengo el Gamepad inalámbrico De Redragon Y es muy bueno Dice Sansella Muy bueno Redragon La verdad he tenido Periféricos de gama media De esa marca Y todo bien Dice Ale Les digo Les digo La gente habla por sí sola Aquí no venimos A que coman cuento Es mejor que sea VA o IPS Dice Qbert Pues depende De lo que necesites La representación De color usualmente Es mejor en IPS Lo preferimos Como para programación Pero en VA Como les decía Los contrastes son mejores Así que pues depende De lo que estés buscando Outlander dice Yo tenía el monitor El anterior a este Y es un excelente monitor Muy bien Juanfe tiene el teclado De barajas Es el que yo tengo Qué buen teclado Yo tengo el de la tecla cuadrada Que hay otro modelo Con la tecla redonda Muy bueno Valchi dice que también Tiene el de barajas Muy bueno Tengo unos audífonos Redragon dice Alex Y tiene unos graves deliciosos Gasté menos de 20 dólares Y hasta traían el adaptador Para usarlos en el celular Dice Chiquito Oigan ese está muy barato Pero un poquito más Y se compra en el de 65 El de 165 Que también está No hay mejor muestra La calidad Que la gente En el boca a boca Y ya que en el chat Están diciendo Me fue muy bien con este Ya vieron como Es algo que le puedes confiar Una entrada de DisplayPort Dos entradas de HDMI Ajá Y tiene una entrada Creo que es de 3.5 milímetros Asegurarme acá Ajá Tiene un audio de 3.5 milímetros Ajá Y la salida para este Para Eh ¿Cómo se llama? Eh Corriente eléctrica ¿No? Aquí está Mira por ahí Está súper bien ¿Por qué lo estás agarrando? ¿Por qué lo estás agarrando? ¿Por qué lo estás agarrando? Nada más que no quiero que Da miedo Soltarlo me da miedo Este No se sirve un tornillo acá Como lo tenemos que armar muy rápidamente aquí No No me da miedo que no vaya armarlo Que no lo haya armado bien Por armarlo tan rápido Pero ahí está Ahí está Pues sí está bien Un buen Un bonito diseño Curvo ¿Cómo te ha ido con el curvo? Roa ¿Qué opinas ahora? Bien bien Ahorita bien Ahorita sin ningún problema Ahorita sin ningún problema Este ¿Lo estás usando para editar? Estoy con las dos Para editar el video Pero no para editar la imagen Sino para Donde están como Las líneas de tiempo Y todo eso ¿No? La imagen la tengo en otro monitor Pero no Bien bien Ahorita muy bien ¿Qué movimiento tiene el monitor? ¿Se sube? Tiene un monitor en tilt El tilt Miren está tilt down En low Ahí está O sea para arriba y para abajo Y no se puede poner en vertical No tiene la opción vertical Y no se puede subir ni bajar Es fijo Subir ni bajar tampoco No se puede ni subir ni bajar Ni poner en vertical Es nada más el tilt esto El horizonte El horizontal ¿No? Ahí está Bueno Este es el de 24 pulgadas Vamos a avanzar para ver el de Dicen que acá es lo que se veía abajo Como unas entradas de aire Son unas lucecitas ¿No? Aquí Esto de acá Sí ¿Ves qué tiene? ¿O qué son? Son luces Eso es luz Creo que son luces Creo que son luces Sí, aquí lo estoy viendo en la página Son luces Y por acá tengo el precio No sé si lo decimos ¿Cuánto está Faris ese? 129 mil colones ¡Qué obvio! Súper barato ¡Qué obvio! 129 mil colones Sí Monitor curvo 24 pulgadas Recuerden que los precios Son en este momento El dólar está subiendo Está bajando mucho Así que pueden variar Pero más o menos Ya saben que con 130 mil Pues se compra su monitor 144 hertz Vean Y más Hablando más allá de la marca Etcétera Hablemos ahora sí De los 144 hertz Toda cosa más deliciosa En la vida Que utilizar un monitor De más de 60 hertz Ya más de 90 hertz Se empieza a sentir el cambio Pero cuando usted agarra Un monitor de 144 hertz Con solo mover el mouse En el escritorio Ya se siente muy muy bien Por ahí dicen que quien prueba Un monitor de 144 hertz Ya no quiere volver a 60 Porque se siente otra cosa ¿Ustedes han probado Un monitor de 144 hertz? ¿Hay chicos en casa? Este es más lujoso ¿Eh? Ah, se ve Se ve Se ve más Todavía se ve más Pro El lujo Nada más Se ve lujo, sí Huele a que le puedes echar Aguacate a todo Sí, como que llegas al software Y todo con más aguacate Yo es que debo decir Que amo los monitores curvos De verdad Y de hecho estéticamente En el cuarto gamer ¿Verdad? Donde está ahí Se ve muy genial Se ve muy genial Importantísimo Traen cables HDMI o DisplayPort Son muy buenos cables Recomendados justamente Para el uso de ese monitor Por lo que les recomiendo Por acá Faris Les recomiendo Que utilicen esos cables Ya que La marca te puede garantizar Que funcionan bien Para transmitir 144 hertz Que eso es importante No cualquier cable Puede transmitir El mismo ancho de banda Entonces ojo Esos cables que traen regularmente Los monitores Son cables que ya están probados Para toda la transmisión La velocidad de datos Que necesitas Para poder transmitir Correctamente Ahora vamos a ver aquí Este es Redragon también También Redragon Verá que interesante Copia un poco El diseño de Asus ROG Con estas diagonales Y estas letritas aquí Igual les digo Estamos armándolo muy rápidamente Entonces seguramente Nos faltan tornillos y demás Pero aquí lo manipulo Con cuidado Mira es bastante más grande Tres pulgaditas nada más Pero se nota muchísimo ¿No? Se nota muchísimo Y ahí está en la vertical Está muy bien ¿Qué características tiene ese En la cajita? A ver ¿Qué dice? Pulgadas ¿Cuánto es? 27 Mi querido Josh Vamos a ver 27 pulgadas 165 165 Es el que decía ahora el compadre Y pues todo lo demás Panel UVA Las mismas características De Laker Lo demás Pero 165 hertz Ahora Ojo con esto chicos Ojo con lo que les voy a decir Que es algo para que lo tomen en cuenta En este caso uno es de 24 Y otro es de 27 Pero suponiendo Que los dos fuesen de 27 Ustedes me pueden preguntar ¿Cuál compro? ¿El de 144 O el de 165? Que es una pregunta Que me hicieron ayer En el streaming de Twitch Vean Si tu PC no es muy potente No compren el de 165 ¿Por qué? Porque para sacarle un jugo A un monitor De 165 Versus a uno de 144 Tendrías que jugar Todos tus juegos A más de 145 cuadros Por segundo Y 145 cuadros por segundo Ya es un montón de cuadros Ocupas una PC muy potente Si vos me decís No Michael Todos mis juegos Van a 100 110 90 Entonces comprate el de 144 Si gastas en el de 165 No le estaría sacando el jugo En este caso Pues los dos son diferentes En tamaño Ahí es algo que ustedes Tienen que valorar Si les gusta pues el más grande Vayan por el de 165 Pero les digo Si los dos fuesen del mismo tamaño Piensen bien ¿Cuál de los dos van a comprar? Dependiendo de la potencia De tu PC Esta versión se ve Se ve Tiene un diseño distinto Aquí justamente Estamos hablando De las lucitas Que me platicaron Ahorito que me preguntaban Este si Aquí en la cámara de arriba No tiene En la parte de abajo Esas lucitas blancas Miren Este tiene como una parte Como brillosita Ah si están Ahí están Mira ahí están George ¿Podrás conectar corriente eléctrica Para poner este Para que veamos No sé si son luces Ahora tenemos que es Un detallito Hay un lojito bonito Tenemos exactamente Los mismos movimientos Solamente el Exactamente Mira el tilt ¿Cómo se le dice tilt? Tilt Esto es un tilt No se sube ni se va No sube ni baja La altura es estática Pero puedes Hacer el tilt La inclinación del ángulo Exactamente El ángulo vertical De esto Igual un display port Dos entradas de hdmi Una de 3.5 Para meter Para meter audio ahí Y el de corriente Ya Josh nos está ayudando A conectarlo Está bonito Volteámoslo Me interesa ver El tema de los De cómo se ve de lado Si la imagen se pierde mucho Ahí está el vertical Y aquí está Volteámoslo ahí Ah ve Se mantiene Se mantiene bastante bien La imagen Vean chicos Todavía se sigue viendo ahí Y está totalmente volteado Está muy bien Entonces nuestros monitores Aprovechen Están muy buenos Y están muy baratos Confíen En la marca Confíen En cuando les decimos aquí Que es una buena marca Vamos aquí Les digo No vamos a atimar a nadie Y sobre todo Por lo que la gente Estaba diciendo Nadie dijo Que es mala marca Nadie Nadie dijo Que esa marca es mala Todo el mundo La tengo O he probado cosas Y muy bien Así que ahí los tienen chicos Disfrútenlos Aprovechen Llegaron a Streamtech Y aprovechen Porque después de este video Se van a ir como pancito caliente Exactamente No van a durar nada Así que corren ¿Qué tal gente? Los saludo desde Texila La fábrica de monstruos Y el día de hoy Quiero comentarles Acerca de los beneficios Del enfriamiento líquido Que los amigos de Texila Me enseñaron El día de hoy Muy rápidamente Vamos a verlos Empezando por el tema De enfriamiento En componentes Podemos obtener Todas las temperaturas Óptimas En cada uno De nuestros componentes Y cuando les digo Cada uno Es cada uno Porque no solamente Enfriamos el CPU O la GPU Sino que también Podemos enfriar Hasta la memoria RAM Así como lo oyen También Lo que me lleva Al siguiente beneficio Y es Overclocking Ahora Bajo su propio riesgo Por supuesto Pueden utilizar Este tipo de enfriamiento A la hora De poner nuestros componentes Al máximo nivel A diferencia Del enfriamiento por aire Que las temperaturas Un poco Son un poco Fluctuantes Pues el enfriamiento líquido Son totalmente Parejas Y finalmente La estética No me digan Que esto No está genial Porque sería mentira Vean ustedes Podemos darle Toda la personalización Y color Con tubos rígidos Como están viendo Por acá Esto que pueden ver Por acá Es coolant De color naranja Está acá En su reservorio Por acá podemos ver La bomba Y es lo que nos va a dar Todo el enfriamiento líquido En nuestra PC Así que ya lo saben Chicos Pueden optar Por Texila La fábrica De monstruos Para que hagan Su PC Al máximo nivel Pues ahí estaba gente Tal y como vieron En ese segmento Que les vamos a traer más Por cierto ¿Verdad? Este era el primero De Esperamos muchos De Texila La fábrica De monstruos Recuerden que Texila Es pues tienda Tienda hermana De Xtreme Tech Ellos son pues Especialistas En enfriamiento líquido Ahí como pudieron ver Les comenté rápidamente Lo que los chicos Ese día Porque es que he ido A tantas tiendas Me van a disculpar Ese día me explicaron Esos beneficios Del enfriamiento líquido Ojalá que la gente Pues los aproveche Y vayan a Texila A no solamente Personalizar su PC Sino aprovechar Los beneficios Del enfriamiento líquido ¿Qué tomas? ¿Qué tomas aventaron ahí De esas máquinas? A bautizar A bautizar hoy Como es nuestro deber Me gusta Las PCs del día de hoy Muéstramenle a mi Dani Échanos la primera PC Mi querido Dani De la gente que nos envió A show Arroba Streamtexcr Punto com Carajo Ya empezamos con niños ricos Mira Tiene Playstation 5 Ya empezamos con niños ricos ¿Qué no tiene? Más bien Solamente 824 personas Tienen un Playstation 5 Aquí en el país Contando arroba Y viene aquí Don Braulio Y saca el suyo también Todo lo que es ser Uno niño rico Millonario Puro millonario Braulio López Niñonario Me gusta Niñonario Ahí va el nombre Ya se bautizó Faris ¿Qué componentes tiene? Vamos a escalar que sí No, no Nuestro queridísimo Braulio López Dice que bueno Es de Pérez El Edón Buenísimo Un procesador Que pena Ser de Pérez El Edón Y que lo reconozcan Por esa canción Claro No te vayas No te vayas A Pérez El Edón A Pérez El Edón Sí Exacto Ah, Keyletor es de allá San Navas Dice que las mujeres más lindas del país Con respeto para Faris Están en Pérez El Edón ¿Ah, sí? Sí Las que yo tengo familia Bueno, bueno, bueno Bien bajado Que tengo familia Bien bajado ese valor Muy bien Braulio López Dice que tiene un procesador Ryzen 5 2600 GPU RTX 3070 16 GB de RAM Y de almacenamiento Un SSD de 240 GB Y un disco duro De 2 TB Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para presumirla Que se vale Ay, qué bonito Se vale Ojo, usted puede enviar la PC Para presumirla ¿Por qué? Porque a uno le cuestan las cosas No nos las regalan Y uno dice Voy a presumir mi PC Que para eso la tengo bonita Para que la gente la conozca Está muy bien Dani, dime que no hay un Funko Dentro de ese gabinete Dime por favor Está afuera Míralo afuera Ah, no Pero hay una bola Una bola de dragón Era muy bien Mira, tiene el mismo fondo Que yo tengo El de Majora's Mask Majora's Mask Muy bonito Pikachu Claro, conozco Pikachu ahí Un Pikachu ahí Aparte tenía Kokún Allá arriba también Tenía un dibujo de Kokún Aguante Kokún Para ver Ponle pausa Ponle pausa Ponle pausa Rockstar O sea, juega Este, Grand Theft Auto 5, ¿no? Y uno dice Steam El Acrobat Reader Microsoft Edge La S que es Ah, tiene el launcher de Galaxy Muy bien El God Galaxy Exacto Recuerden chicos Recuerden Que cuando mandan sus Limpien el escritorio Esa carpeta que dice Tareas no abrir Ah, tiene el afterburner No, él sabe Él sabe lo que está haciendo Muy bien Monitor HP Ahí sigue le dando play Mi Dani Dale play A ver Y este es un monitor HP Ahí enfrente Ahí está el Pikachu No sé qué es otra cosita Y Coraje Coraje El perro valiente Coraje Y es fuera de dragón ¿No? Qué bonita Me gusta Bonita la foto Muy bien Bueno, pues sí Bueno, está muy bien todo Ahí está Y el Playstation 5 Cómo no Ok, ahora la primera foto Mi Dani Y cómo habías dicho Algo dijo Niño 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 Muy bien Está bien Te bautizamos La Niño Así será de hoy en adelante Vamos a continuar Ahí está La Niño La Niño Muy bien Es un término Gran término para echar la variable La que sigue Ahí está Mira qué bonito Estamos haciendo ahí Viendo para arriba Mira, yo como siempre Pareciamos los estudiantes Que se sientan al fondo En el colegio Papando moscas Haciendo todo Menos Poner atención Papando moscas Viendo hacia el cielo Pero La PC está bonita A ver de nuevo El Liam Lee ¿No? Sí, tío Este lindo Estás a madre Sí, el Dynamic Evo Lindo Exactamente Se puede ver absolutamente todo Este está en Niño Nario también Mira, Diego Chávez de Guanacaste ¿Qué tienes? Farias, cuéntanos Un Intel i7-8700K GPU Aorus 3070 De RAM Tiene 32 GB Y almacenamiento Un SSD de 2 TB Armadísimo Armadísimo Espérate Ya que alguien puso el apodo Dice No, pero esa madre Parece un Fruit Loops De tanto color La Fruit Loops La Fruit Loops Favorito el nombre De tanto color Y aparte Tiene problemas también Con la bebida Mira Por la otra foto Mi querido Dani O hay una tercera foto No Mira Tiene Jagermeister Ahí abajo del monitor ¿Eh? ¿Dónde? A mí no me engañan Ah, es que son de esas bombitas Ah, botellita de Jagermeister Es que se hace rapidito Para entrar a la iglesia En el bolso En el high ball Sí Mira Vámonos Ah, mira, mira Tiene una mezcladora Bueno, no Es de los parlantes Es de sus speakers Parlantes Ahí su amplificadorcito De los parlantes Su tacita Gamer Ahí Este de panal Para, ¿cómo se llamaba? Tripofobia Tripofobia Sí, el programa No apto para tripofóbicos El mouse Teclado con RGB También de Fruit Loops Y hacia la izquierda Que había mi querido Dani Bueno, así que es la para atrás Más bien Bueno, el tapete Que justamente hoy estamos regalando Miren qué bonito se ve el tapete Y es parecido Exactamente Pero el tamaño es este, ¿no? Sí Muy bonito Control de Play 5 Utiliza en su De Play 4 De Play 4, perdón Utiliza en su En su PC también Son compatibles con Steam De manera nativa Está muy buena PC Con una 3070 8700K 32 de RAM Muy, muy, muy buena PC Súper ordenado Súper limpio Y ahí todos los cables Van a la azotea, ¿viste? Sí Tiene el modem ahí en la azotea Sí, tiene allá arriba Los enchufes Probablemente también Muy ordenado Mira, y sus headsets ahí cerrados Ahí con también Con Dice J.B. Con Torrecita RG Alcohólico como en Guanacasteco Ay, sí, así ahora Nadie toma Ahora resulta que nada más en Guanacaste Ahora resulta Ahora resulta Ok Creo que el nombre Muy bien Ya 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 Le vamos a llamar El No, pero vamos a llamarle El La Fruity El Fruity Fantástico, ¿no? El El Jägger De Fruity Loops Ah, muy bien El Jägger Borrachito de Fruity Loops Así va a ser Borrachito de Fruity Loops La bautizamos El borrachito de Fruity Loops Así será Alabemos al Señor Vámonos a los toros de Guanacaste A tomar Aquí vamos a misa Aquí vamos a misa No, impresionante Yo ya No sabes Me huele incienso y todo Me huele incienso Ok, ¿qué sigue? La última foto del día Mira Pero Pero ¿Qué está pasando? Ah, me alegro mucho Por la gente Están hermosísimas todas Mira, Kalev Zegnini Ubicación desconocida Sí No vaya a ser Anónimo Anónimo, Anónimo Nervo No vaya a ser, ¿eh? Impresionante Kalev Zegnini Que se va a ser que tampoco es su nombre Pero bueno A ver Tiene un Athlon 200GE GPU GTX 1660 RAM 16GB Y almacenamiento Un disco duro de 1TB Disco duro Disco duro Fíjate ese que no tiene todavía sólido Este todavía le está haciendo falta por ahí Ahí nos quedamos un poquitín, sí Ey, esas memorias Me acuerdo de esas memorias Son un poquito Sí, sí Me trae recuerdos Recuerdos ¿Qué generación son esas memorias? No, son DDR4 DDR4 Sí, son DDR4 Ah, sí Se me hacen parecido Ahí le hace falta como un enfriamiento para CPU Como Como más potentón Sí, ese CPU no calienta mucho Tiene un TDP muy bajo Es un CPU Es un CPU modesto Sinceramente es un CPU modesto No calienta mucho Pero también por estética Sería bonito otro enfriamiento Sí, sí Ahí esa MOVO está desperdiciada Sin M2 Sí, ahí tiene el espacio de M2 Ahí tiene el espacio de M2 Y no tiene almacenamiento En estado sólido Que eso le ayudaría mucho ¿Pero cómo lo vamos a bautizar? A ver, primero foto A mí me gusta Sí, hay que ver Bed of the Wild Ahí también Es muy limpiecito Ahí está el mousepad Está la más ordenada La más ordenada Sí, la cortina es como de baño Y que hubo en espacio de De hecho estaba viendo Estaba vineando yo allá al otro lado La pared Tienen un ¿Cómo le dicen aquí? Un mini componente Es como le llaman a esas cosas Esos equipos de sonido ¿Ah, sí? Allá está Sí, velo ya Allá es la sala de la casa Está detrás de la cortina Entonces allá es la sala, lo ves Se ven como unas bolitas Son de parlantes Ah, sí, son eso Entonces yo creo No, yo creo que es el dibujo De la tela No ¿Verdad? Es como de baño Mira, acerca Es como cortina de baño No, se me hace que es como cortina de baño Hacelo en suma Así Mira, así Mira, sí, güey Está de cortina de baño Pero es que eran de esos parlantes Pero está muy útil Porque seguramente mira Está así nada más jugando Y dice Ay, güey, lo mal Nada más jala la cortinita Y a bañarse ahí al lado, güey Está muy cool Como cortina de baño Sí Sí, ese Eso era lo que les estaba diciendo Ese más Ah, ese es el Ese que tenemos El que vamos a regalar Que vamos a sortear De Marcos Ya unos minuticos, sí Sí Pero a él La 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 rosa Podría ayudarle Pero ¿Cómo la vamos a bautizar? ¿Hay que bautizar? Este Algo con el baño Tiene que ver Sí, por supuesto que sea con el baño Este Vamos a ponerle Este No sé El sauna no El sauna no No, no, no La 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 Mataotacus Dicen aquí Porque los otakus No se bañan Dicen La Mataotacus Ahí está La bautizamos La Mataotacus La Mataotacus La ducha Mataotacus La ducha Mataotacus Esta prese A la vemos al señor Ahí está Para todos los fans de Crunchyroll ¿Será acaso? Yo te digo No, Faris sí huele rico y se baña Aquí nos bañamos No, Faris Aquí no es su casa cada quien Seguro Seguro Faris Pucha, hoy es martes, me toca bañarme Hoy me toca, mi manera están teniendo problemas en el cielo pero a mí me huele me huele a algo hay problemas en el cielo pero por qué desde ahí faris será acaso y esta rosa y esa rosa que huele a que si se baña como la ducha porque no le echamos perfume la rosa esto lo guardan ahí en la gaveta verdad y aquí se queda no 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 ando perfume que esto lo guardan ahí junto con el perro porque no le echamos la rosa muy bien la rosa le va a obsequiar qué cosa a quien almacenamiento en estado sólido a un m2 y un m2 a nuestro m2 de 120 m2 de 120 gigas de data gracias a extreme tech para que ya deje ese disco duro con esto va a sentir la diferencia la teoría de michael se comprueba faris no anda perfume porque es otaku se confirma que sólo se los martes para ir al streaming y no anda perfume porque los otakus no usan pero ya no se exige muy bien chicos vamos terminando entonces vayan a ver el partido cartago y recuerden que esto lo hacemos todos los martes a las 7 horas local no sólo pierdan siempre tenemos en chulo me la máquina y también tenemos estos sorteos como el que acabamos de berrichuelo me la pc y estos sorteos así que no se lo pierdan monitores corran por los monitores red dragon que van a volar seguramente si quieren de una vez de una vez a su tienda más cercana a extreme tech hay tres en el país o en la página de de web www.extreme techcr.com así está faris no muchísimas gracias gente por estar un martes más nos vemos la próxima semana michael nos vemos chicos un abrazo cuídense mucho nos vemos la próxima semana chao yo soy el correo nos vemos en el siguiente programa chao